vamos a empezar un campeonato y el juego está muy pero que muy bien lo primero es los entrenamientos oficiales vale, vamos a practicar primero vamos a cargar un circuito para conseguir un buen tiempo va bien, ¿no? izquierda-derecha, sí claro una cosa gráfica pero este juego, tal como está, lo único que necesita es actualizarlo un poquito mira, tengo la pole voy a actualizar un poco las ligas o sea que tuviese divisiones o algo parecido estaría muy bien en qué posición quedamos por la izquierda porque por aquí no viene mejor por la izquierda o sea, tenía que haber cogido gas salió fatal a ver te se escapa el primero, ¿eh? ahí está, ahí está vamos a ver si lo pillamos ahí, ahí está corre, 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 corre maldito a ver si ahí lo pillamos no se me ha escapado pero bien, ¿eh? pero ese es el último pero de ahí doblado aquí pero como haber doblado ah, que son ¿quiénes son estos? pringados ¿quiénes son estos? el primero está arriba que era la rosita ¿no? a ver si cojo los 220 bien ahí nos quedamos ahí hay 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 costeo por el primero de lechita primero ahí está venga ahí salimos lanzados venga estoy segundo pero bueno que no es el primero yo para este pasado doblado ahí mierda voy primero voy primero que es que la vuelta ha dado estaba mirando todo el rato como se ha pegado ahí ya va ahí está acá está cogiendo niñas para la hoguera ahí arriba ahí ya va claro en este juego la forma de puntuar porque no hay un score en sí sería sumar todos los tiempos de todos los circuitos del mundial un poco coñazo para presentar una partida completa de este juego de este reto sería sumando el tiempo total del mundial y nada el que haga menos tiempo el que gana una vuelta una vuelta me queda ahí ya está ahí está ahí está ahora la cosa es apretar en un momento apropiado que el momento que tú suelta y cambia de dirección pierda un poco de velocidad ahí ahora ahí está escape ahí toca un poquito si toca si toca la dirección ahora viene el problema que son los doblados hay que tener un cuidadito con los doblados como van tan lentillas algunos ahí ahí se me ha ido la moto un poco así corrijo ahí la última vuelta y encima los doblados algunos se pican pero bueno joder macho bueno pues para mí esto es uno de los mejores juegos de Amstrad lo he disfrutado muchísimo cuando he vuelto a descubrir el Amstrad otra vez a partir de 2014 por ahí que es cuando yo volví otra vez a jugar con mi querida máquina por el revival ¿no? que hubo del videojuego clásico también yo creo que el revival este la resurrección de del videojuego clásico pero también es porque hay una carestía inmensa de creatividad no se sabe ya qué hacer entonces sobre todo el ingenio se agudiza cuando te faltan medios ¿no? cuando ya no tienes ya no tienes muchos medios para intentar competir con las grandes empresas que es imposible dicen triple A pero es que ya le llaman juegos independientes a compañías que tienen a lo mejor dos millones de euros o un millón de euros para hacer un juego son una compañía independiente esto está muy bien ¿no? vamos a jugar a otro circuito yo por mí jugaba vamos a jugar a un día pero ya vamos y después nos ponemos ya con Resident Evil y aunque antes de Resident Evil podemos echar una partidilla a la hora del héroe me gustó mucho el juego ¿eh? lo que pasa es que qué patata qué malo soy vamos a practicar primero para qué circuito este que es de Japón con el directo de Jerez hombre no es que no he hecho bien la trazada esa curva no la voy venga vamos a salir segundo que está bien salir segundo es que bien está ahí ahí está hemos salido disparados pero no hacemos tiempos tan buena como el primero así que ahí está y buena ahí y buena allá va ahora que ahí ya hemos pillado la delantera vamos vamos ahí esto es que los tironcillos que te pega la moto ahí ahora que corre venga endereza bien no puedo hacer nada no puedo hacer nada con la pilla bien ay cabrón voy a intentar hacerlo bien aquí es que este es bueno corre corre no voy a pillarlo imposible que se vaya tanto esto no ahí que va es que claro si el otro pilla los 220 siempre siempre vamos a ver ahí ahí venga disparado ahí yo creo que esa es la trazada buena si pero donde está el primero leche ahí venga escape bien ese no ha doblado que no pillo el primero, se te escapa el primero no ha reventado la moto te quedan cuatro motos y esta carrera ya está para viento vale, está bien he conseguido la pole en la primera vuelta bueno, está estupendo antes de empezar me he enganchado a las par en serio no está a las par me he enganchado al final a la derecha a la derecha no es conmigo hay como se va el primero no 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 Si no es una bestia, me cago en la maa. No recuerdo yo que fue tan difícil, ganaba un buen día. Vamos. Mierda, hace unas dos veces ahí. No lo estoy haciendo en muy buenos tiempos. No entiendo como el primero... ¿Cuánto hace el primero leche? ¡Mierda! He pisado el piano, me caché la maa. ¡Ah, eh! ¡Mierda! Se me ha ido la piz... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, eh! Nada, no bajo del 1.54. Habrá que bajar a 1.50 por ahí para poder... ... ir al primero. ... ... ¡Ah! Son doblados. Son doblados. Ahí la he hecho bien. Ahí la he hecho bien. Ahí. Ahí. Ahí ya está. Venga, vamos. Tío, pero he hecho peor tiempo todavía. Porque me he salido por el piano, seguramente. Ahí. ¿Se ha primero o no? Ya quisiera yo que fuera el primero. Ahí. Ahora. Fin de carrera. Bueno, no vamos a quedar segundos. Por lo menos hemos recuperado puntos. A la escribillete, tío, ¿eh? ¿Qué tío? A la escribillete, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Vamos a parar. Y nada, no, no, no lo he conseguido. Así que vale, ya está. Segundo. No acabamos segundos. Está bien, está bien, está bien. Vamos. Dorflingler. ¿Y a la escribillete? ¿Qué le ha pasado? Se queda cuarto. Madre mía. Vamos a salir bien. Vamos. Ay, mira, si cogemos suficiente distancia. Sí, ¿no? ¿Se queda el escribillete? Creo que el escribillete es naranjita. Baja. Ay. Ahí abajo. Ahí va. Te voy segundo. Hostia. Vaya error que he tenido ahí, ¿eh? Hostia. Y me he caído yo. Pero, ¿y eso por qué? Cabrón. Bueno, estamos terceros. Una caída la tenía cualquiera. Y escribillete, que va primero, no parece que esté... Aunque yo creo que va primero escribillete. Bueno, vamos a ver. 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 o lejos de la pierna ¡Corre! ¡Pues, macho! Blanco ese me parece que no era Cribillé ¡Má! ¡Má! Doblado ¡Me cago la va! Yo creo que hubiese quedado primero Seguramente Si no me hubiese caído Estoy haciendo muy buen tempo ¡Ah! Ahí He hecho muy buenos tiempos Y estoy seguro que si no me caigo Por lo menos luchar por el primer puesto Bueno 17 puntitos Estamos Estamos cerquita No, bueno, da igual Me conformo con el segundo Como me he enganchado A la escribille en la pole Como corre el cabrón Yo, el alemán este O quien sea este Yo no sé ¿Quién es? ¡Eh! ¡Ah! Estamos primero Ah no, segundo ¿Quién es ese rosa? No entiendo ¿Quién es ese rosa? Ahí ¡Ah! ¿Cómo se ha metido? ¿Eh? A ver si estamos Vale Tío, voy segundo Pero no entiendo ¿Quién es ese? ¿Entonces qué está ahí? ¡Ay! ¡Ay! corre vamos no es increíble lo que corre el ala escribille y acelera acelera y si me ha ido la moto se me ha ido la moto intentando apurar me voy a asegurar porque ya no lo pillo ahí ahí a correr vamos quería apurar y me estoy comiendo a que me quedo tercero con las tonterías vamos última vuelta y me pica la rodilla y no me puedo rascar no se han doblado se han doblado que decepción es el mismo color de moto lo que yo no entiendo es lo de en la primera vuelta como que me encuentro con hablado eso no sé yo cómo va no me cago en la leche que irá es doblado doblado no lo vas a pasar ah bueno esto lo adelanto yo con la puntita oh macho otra va segundo a no saquear la escribille hemos ascendido un puestito Dorflingler 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 parece que hace coña a ver si terminamos ya ya nos queda un poco eh Rijera la han perdido Yugoslavia va a pasar quinto yo creo que me puedo recuperar bastante bien vamos detrás de escribille de todas maneras ah ah ya no hemos recuperado así va con el escribille eh con la moto rosa esa como no hostia que cabrón pero por qué me tiran a mi la cual de leche con lo bien que me cae el escribille parece muy buena gente ah no ah 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 hostia vamos si que tengo yo que luchar por el puesto este ¿no? a la corre ae corre maldito corre maldito yo no me entero iba cuarto y ahora voy segundo volumen ahí corre 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 tía eh cribillés que clase de moto lleva la leche ¿Vale? yo hago muy buenos tiempos y no consigo pillar crevillese ni en broma mierda lo da fatal esa curva he perdido un montón de tiempo ahí ahí esa curva no se han doblado se han doblado mardito doblado nada no bajo del 1.40 ahí 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 me he pasado creo que las trazadas que hago son muy malas no he pasado oh macho de verdad me he hecho en la mar con Alex Cribillet bueno seguimos sumando puntos sumando punticoide estamos ahí a nueve puntillos de Dolf Flingler venga las que toca si no me he dado cuenta yo Jerez Portugal Checo O'Elovaquia bueno Dolf Flingler este es del Dolf Flingler no consigo bajar nos vamos a quedar en octavo estamos clasificados aunque sea último a base hostia pero en serio pero que mierda estoy fuera vale bueno vamos a jugar mundial me queda cuarto que fuerte me parece que fuerte bueno prometo por semana traga próximo juego que voy a preparar a base si tengo los oídos vibrando del tema del motociclet flipante flipante este juego me encanta estaría toda tarde jugando que les